Hey que tal gente suculenta de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo ya que he recibido muchos comentarios que hablo muy rápido voy a hablar así durante todo el vídeo gracias a todos esos hijos de su p... hey que tal gente suculenta de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les daré a conocer unas cuantas noticias relevantes según mi opinión estas son noticias que han salido en las últimas horas y en los últimos días ya dicho esto comencemos el regreso de akuma en street fighter 5 así como lo oyen este personaje regresa a street fighter pero esta vez en el 5 así es regresa a la personificación del mal con todo y su ataque letal llamado shun goku tatsu este personaje apareció por primera vez en super street fighter 2 turbo como personaje secreto y poderoso ya que era prácticamente imposible vencerlo y sólo los expertos y pros podían derrotarlo esta noticia se presentó en el red bull battlegrounds en el cual se mostró un pequeño vídeo que contenía un teaser que confirmaba la presencia de akuma como nuevo personaje en street fighter 5 al igual que este teaser confirmaba que el personaje se podría disfrutar antes en la playstation experience 2016 este evento se celebrará los días 3 y 4 de diciembre del 2016 continuemos con la saga de resident evil para ser más específicos con el resident evil 7 en el que se ha develado una nueva criatura y un nuevo personaje para esta entrega en el vídeo se muestra a una criatura en las sombras atacándote y que se nota que está hecho con un tipo de tejidos raros pero eso no es todo sino que se dice que esta criatura es muy resistente a los disparos según mi opinión es muy parecida o similar a la criatura que nos salía en resident evil 4 si es a la que le tenías que disparar con el franco equipado con una mide especial en los parásitos de su cuerpo pero que si no sabías esto te hacía caca por otro lado igual se presentó un nuevo personaje que según en el vídeo es la tía roddy y que aparentemente es inofensiva ya que está sentada en una silla y sobre todo que se alcanza a notar que ya es una mujer mayor pero cuando solo oír esa canción que sale de la boca de la mujer se pone un poco nervioso así que tomen sus precauciones porque a veces las mujeres mayores son algo peligrosas ahora pasemos a una noticia que les agradará a todos los amantes de los zombies y sobre todo a los de less for dead ya que turtle rock anunciado el lanzamiento de una última campaña para este juego llamado demit esto lo hizo saber chris ashton igual este mencionó que es la campaña que nunca consiguió terminal tool tool rock esta campaña no llegará sola ya que contará con dos mapas de supervivencia inéditos al igual advirtió que faltan algunos elementos pero que aún así es jugable desde el principio a fin y saben que es lo mejor que es completamente gratis así que vayan y descárguenlo el link lo encontrarán en la descripción aclaro que tienen que tener el juego original de steam porque no sé si funcione con el juego descargado de otra fuente ahora continuemos con una noticia relacionada con la empresa ubisoft o como comúnmente se le conoce bugisoft bueno éstas se encuentran en negociaciones con netflix esto para realizar una serie actualmente ubisoft no ha mencionado más detalles al respecto incluso ni siquiera dado a conocer sobre qué franquicia o saga se realizará esta serie pero que nos ilusiona pensar que puede ser de juegos como assassin's creed o rainbow six cabe mencionar que esta desarrolladora de videojuegos no sería la primera que se une con netflix ya que activision dio el primer paso con skylanders academy sigamos hablando de ubisoft ya que ubisoft motion pictures y fox han dado a conocer un nuevo trailer de la película assassin's creed la cual llegará a la pantalla grande el próximo 23 de diciembre en este tráiler se alcanza a ver opiniones de los actores que interpretarán a los personajes de assassin's creed los cuales estarán en un ambiente basado en la época contemporánea y encarnando a un asesino en la españa del siglo 15 todo esto gracias a la increíble tecnología del ánimos y los recuerdos de los genes del protagonista al igual que no podía faltar la presencia de abstergo encargada de indagar en los acontecimientos de esa época ahora hablemos de una increíble noticia para los gamers que adoran el rainbow six y ya que se ha dado a conocer el nuevo especialista llamado yumiko y magagua la cual llegará con el contenido red crow este especialista se trata de la primera gente sad que se unirá al equipo de rainbow six y esta se dice que es una nativa de nagoya y que recibe el apodo de ivana que significa chispa esto según por su explosivo liderazgo en el campo de batalla la verdad no he podido grabar mucho este juego porque el action no interactúa bien con ese juego y hay que hacer unas cuantas modificaciones pero cuando sea posible de estar de un gameplay que es posible con esta mujer ya para acabar el vídeo una noticia para los amantes de overwatch y sobre todo para los mexicanos ya que se dio a conocer un nuevo personaje denominado sombra que por fin llegará a overwatch tal como se había rumoreado este nuevo personaje se anunció de forma oficial mediante un corto animado durante la presentación del evento este personaje llamado sombra es de género femenino y lo más importante y sorprendente que es de origen mexicano este personaje está equipado con un subfusil y con una habilidad de hackear a los enemigos una baliza de traslocación al igual que camuflaje y por último un pen pero a pesar de todo esto está bien suculenta igual que todos los personajes femeninos de overwatch ya que estamos hablando de esto hace algunos meses le dediqué un vídeo a este juego pero con respecto al tema de la pornografía si es que lo quieren ver estará en la pantalla y en la descripción así que gente espero que este vídeo les haya gustado muchas gracias por suscribirse al canal y por apoyarme tanto en verdad no quería llegar a este número de suscriptores de verdad se los agradezco mucho así que antes de que me ponga sentimental me despido suscribanse si aún no lo están dejen su like su comentario y compartan el vídeo con sus amiguitos suscríbase si aún no lo están dejen su like su comentario y compartan el vídeo con sus amiguitos por cierto un saludo para yellow panda para marco antonio y para will espero que no se me haya olvidado nadie de saludar y si fue así háganmelo saber en los comentarios ahora sí cuídense y que estén de re chupete un saludo Gracias.